Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky y este es el top 5 de las cosas que nunca haríamos. Ricky, número 5. Yo nunca, nunca, nunca me comería un habanero entero. Deje el cuerpo por dentro entero porque es un caliente. La verdad es que no lo haría porque no me gusta nada el picante. Número 4. Nunca me pintaría todo el pelo de rojo. Yo creo que yo tampoco, no. ¿Cómo se mira esto? La verdad es que me faltan unos toques. Ya verás, lo hice con mucho cuidado. Número 3. Yo jamás, 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 me bajaría los pantalones en un concierto para que me vean todo el... Yo sí, sí. Yo jamás me tomaría todo un vaso de leche porque soy alérgico. Sí, es que te caería bastante pesado a ti. A ti también te caería pesado. Sí, pero a ti aún más. Número 2. Yo creo que yo nunca, nunca, nunca me iría a un viaje de pura rumba de todos los días. Sí, en tu despedida de solteros hiciste. Pero eso fue en un momento especial Ricky, en una despedida de solteros míos y en algún momento... Pero ese es otro momento especial Ricky. Esto es de gusto, o sea, yo fui forzado a esos eventos. A ver, y yo por gusto jamás iría a camping a poner marmar ahí una carpa y tal y pasar frío y calor y que me picaran los mosquitos y tal. A ver, si a ti llega, ¿verdad? A ver, llega una jeva y me dice, claro, pero contrato a alguien para que vaya y armé la carpa con nosotros. O sea, si llegas, por ejemplo... A ver, dime una muchacha que te parezca así como súper guapa. Todas. Bueno, si llegan todas y te dicen a ti. Todas. Vamos a hacer camping, ¿qué dirías? ¿Camping con todas? Vamos a hacer camping. Oye, los queremos. Muchas gracias por esto. Chao, soy Mauricio y este fue el top 5 de las cosas que nunca haríamos. Pero al final siempre... Siempre, siempre. Si me lo pide una chica, me tomaría el vaso de leche. Si me lo pidiera una chica, Mauricio iría también. Ay, Dios mío. Chao.